Segunda cosa, la flora bacteriana o microbiota, que es el término que debemos utilizar, no, flora bacteriana. Eso ya está revaluado porque ya se sabe que en tus intestinos también hay hongos. Y la cándida es un hongo que es normal en todos, pero cuando tenemos un medio fértil para que se crezca en demasía, pues lo que va a generar esta cándida es una enfermedad, candidiasis. Obviamente que también podemos estar hablando que hay bacterias que no deben estar en tu cuerpo, como el helicópter pylori, que ya hemos hablado en muchos videos sobre cómo tratar el helicópter pylori y vamos a hacer unos más actualizados que les sirvan cada vez más a ustedes. Soy Javier Eduardo Moreno Ramos, médico y cirujano, especialista en terapias alternativas, padre y amigo. Mi pasión es enseñar con tratamientos naturales y alimentación saludable a recuperar su salud, integrando mente, cuerpo y espíritu, obteniendo de esta forma resultados que la medicina convencional no puede ofrecer. Y lo que es la microbiota es un ecosistema que abunda en nuestro cuerpo y que tenemos más de 10 veces el número de células en bacterias y ellos viven en los intestinos. Y resulta que una cosa que es importante a tener en cuenta con nuestros intestinos es que si nosotros no tenemos una buena alimentación vamos a tener unas bacterias, una microbiota que vaya a favor de los alimentos que consumamos. Y aquí es importante y podríamos diferenciar dos tipos de microbiotas. La microbiota putrefactiva, que podríamos decir que la microbiota putrefactiva son las bacterias, hongos, que se encargan de podrir los alimentos y empiezan a generar gas. Y este gas es uno de los que genera la distensión abdominal de ustedes. Así que es importante que tengas más bien una microbiota que induzca la absorción de tus nutrientes, que mejore tu sistema inmunológico, porque el sistema inmunológico tiene una relación totalmente directa con las bacterias intestinales. Por eso es importantísimo que lo tengamos presente. Nuestra microbiota, como les digo, depende de lo que comamos y por ejemplo todas estas tribus que están en África y que todavía tienen las costumbres que tenían sus antepasados de caminar, recolectar alimentos, se comían una hojita, se comen una flor, resulta que estas tribus tienen una microbiota mucho más variada. El problema en nuestra cotidianidad es que siempre estamos consumiendo lo mismo. Tenemos tan reducida nuestra alimentación y eso no es biológicamente normal. Lo ideal es que tengamos una gran variedad de alimentos y eso nos garantiza tener una gran variedad de bacterias. Normalmente un buen probiótico tiene 34 tipos de bacterias, pero una persona de estas puede tener hasta 150 tipos de bacterias. Y la solución no es andar haciendo trasplantes fecales donde, sí, ustedes saben, le sacan materia fecal a una persona que tiene buenas bacterias intestinales y se la ponen por vía enema, materia fecal a un paciente. Sí, funciona. Y muchas pacientes que se lo han hecho y dicen, no, qué cosa tan maravillosa. Pero eso no es una solución. Eso es parte de tratar la consecuencia del problema. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo? Siempre les he hablado lo maravilloso que son los alimentos fermentados. No tenemos el kefir de agua, el té de kombucha, y ustedes pueden ver los videos respectivos del kefir de agua, el té de kombucha. Podemos utilizar el nato, el kimchi, el chucrut, que también tengo un video sobre cómo hacer chucrut. Y esto nos va a dar más variedad. Tanto nos ofrece prebióticos, que son alimentos para las bacterias intestinales, como probióticos. Pero entre más variedad tengas de alimentos, mucho mejor. Y aquí está la explicación del por qué ese amigo suyo que consume muchas comidas rápidas y que tiene una alimentación súper desordenada, pero parece más saludable que cualquiera. Pues eso no significa que eso sea bueno. Significa que las bacterias intestinales que tiene él se adaptaron a esa alimentación desordenada. Ustedes se dan cuenta que sus abuelos, o bueno, si están muy jóvenes, pues los bisabuelos, ellos en esa época casi nadie sufría el colon, porque tenían una gran variedad de bacterias en su alimentación. No habían neveras. La licuadora se utilizaba, era con molinillo, se preparaban los jugos. Y los jugos, al no estar refrigeradas las frutas, pues resulta que se fermentaban. Además consumían tepache, tepuyno, guarapo, chicha, masato. Bueno, todas las bebidas que seguramente en sus países tradicionalmente se consumen. Y eso hace que tengamos unos excelentes microbiota en nuestro cuerpo. Y esto disminuye también el licuador pylori cándida y nos va a tener un sistema inmunológico bien parado, bien fuerte. Si les gustó este video les invito a que le den un like o me gusta, compartan nuestros videos, suscríbanse a este canal, Doctor Javier Moreno, Medico Alternativo de Lísico, y también en nuestro canal Naturales y Saludables, donde estamos haciendo contenido nuevo para que ustedes sigan aprendiendo. Y también nos sigan por nuestra cuenta de Instagram, Doctor Javier, la palabra Doctor completica. Y por Facebook también estamos como Doctor Javier Eduardo Moreno Ramos. Recuerden que yo hago consulta médica virtual donde le manejo a mis pacientes jugos verdes, alimentación específica para su caso, exámenes de laboratorio, productos naturales, y lo más importante, el componente emocional. Un médico que no maneje el concepto de el holismo y todo el tiempo, pues va a mejorarte tus síntomas por un tiempo. Pero si lo manejamos todo integralmente, y no hablo de medicina alternativa, hay médicos espectaculares que manejan la parte emocional manejando los medicamentos convencionales. El arte de la medicina está en integrar todo. Y no pensar que somos una cantidad de células, una cantidad de órganos que funcionan como una máquina, sino unos seres con alma, espíritu y sentimientos. Así que si les interesa una consulta médica conmigo, donde les puedo ofrecer todo eso, pueden escribirnos a este número, más 57-313-731-4040, que mis asistentes les van a guiar en el proceso de una consulta médica conmigo. Así que, si no lo pueden hacer, pues ya tienen herramientas y para eso son estos videos. Quedamos así, Doctor Javier en Medicina y Bienestar a su alcance.